Hijo mío No temas ninguna angustia No sé tú de tu corazón No sé tú de tu corazón ¿Acaso no estoy yo aquí? Que soy tu madre Bajo mi manto Y en mi regazo Te cuidaré ¿Acaso no estoy yo aquí? Que soy tu madre Toma mi mano Y hacia mi hijo Te llevaré Hijo mío Lo que te aflige y asusta Se encuentra en las manos de Dios Nada es imposible para nuestro Dios Hijo mío No temas ninguna angustia No sé tú de tu corazón No sé tú de tu corazón ¿Acaso no estoy yo aquí? ¿Acaso no estoy yo aquí? Que soy tu madre Toma mi mano Toma mi mano Y hacia mi hijo Te llevaré Déjame 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 Consolarte Déjame Consolarte Déjame a Jesús Llevarte Déjame Ser tu madre Déjame 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 Consolarte Déjame Consolarte A Jesús Llevarte Déjame Ser tu madre ¿Acaso no estoy yo aquí? ¿Acaso no estoy yo aquí? Que soy tu madre Bajo mi manto Y en mi regazo Te cuidaré ¿Acaso no estoy yo aquí? Que soy tu madre Toma mi mano Y hacia mi hijo Te llevaré Novena a la Virgen de Guadalupe En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Jesús mi Señor y Redentor Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy Y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno Propongo firmemente no volver a pecar Y confío que por tu infinita misericordia Me has de conceder el perdón de mis culpas Y me has de llevar a la vida eterna Amén Ten piedad Señor Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad, Cristo ten piedad, ten piedad, Cristo ten piedad, ten piedad, ten piedad Señor. Ten piedad, ten piedad Señor, ten piedad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Santa Madre de Dios Santa María, ruega por nosotros, nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Santa Madre de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Santa Madre de Dios. Noveno día, oh Santísima Virgen de Guadalupe, ¿qué cosa habrá imposible para ti, cuando multiplicando los prodigios, ni tu tosquedad, ni la grosería del ayate, les sirven de embarazo para formar tan primoroso tu retrato? Ni la voracidad del tiempo en más de cuatro siglos has sido capaz de destrozarle ni borrarle. ¿Qué motivo tan fuerte es este para alentar mi confianza y suplicarte que abriendo el seno de tus piedades, acordándote del amplio poder que te dio la divina omnipotencia del Señor, para favorecer a los mortales, te dignes estampar en mi alma la imagen del Altísimo que han borrado mis culpas. No embarco a tu piel la grosería de mis perversas costumbres. Dígnate sólo mirarme, y ya con esto alentaré mis esperanzas, porque yo no puedo creer que si me miras no se conmuevan tus entrañas sobre el miserable de mí. Mi única esperanza, después de Jesús, eres tú, Sagrada Virgen María. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita seas, bendita seas, bendita seas. Bendita seas, por tu confianza, por tu confianza, por tu confianza, por la esperanza. Ave María, que tú me amabas, siempre lo supe, que tú me amabas, Señora mía de Guadalupe. Bendita seas, bendita seas. Bendita seas, 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 bend Ave María, te veneramos con alegría en ese altar tan maravilloso que está en la villa. Bendita seas, bendita seas, por tu confianza, por la esperanza. Ave María, que tú me amabas, siempre lo supe, que tú me amabas, Señora mía de Guadalupe. Bendita seas, bendita seas. Oración de San Juan Pablo II a la Virgen de Guadalupe. Oh Virgen Inmaculada, Madre del verdadero Dios y Madre de la Iglesia, tú que desde este lugar manifiestas tu clemencia y tu compasión a todos los que solicitan tu amparo, escucha la oración que con filial confianza te dirigimos y preséntala ante tu Hijo Jesús, único Redentor nuestro. Madre de misericordia, Maestra del sacrificio escondido y silencioso, A ti que sales al encuentro de nosotros los pecadores, te consagramos en este día todo nuestro ser y todo nuestro amor. Te consagramos también nuestra vida, nuestros trabajos, nuestras alegrías, nuestras enfermedades y nuestros dolores. Da la paz, la justicia y la prosperidad a nuestros pueblos, ya que todo lo que tenemos y somos lo ponemos bajo tu cuidado, Señor y Madre de la Iglesia, queremos ser totalmente tuyos y recorrer contigo el camino de una plena fidelidad a Jesucristo en su Iglesia. No nos sueltes de tu mano amorosa. Virgen de Guadalupe, Madre de las Américas, te pedimos por todos los obispos para que conduzcan a los fieles por senderos de intensa vida cristiana, de amor y de humilde servicio a Dios y a las almas. Contempla esta inmensa miez e intercede para que el Señor infunda hambre de santidad en todo el pueblo de Dios y otorgue abundantes vocaciones de sacerdotes y religiosos, fuertes en la fe y celosos dispensadores de los misterios de Dios. Concede a nuestros hogares la gracia de amar y de respetar la vida que comienza, con el mismo amor con el que concebiste en tu seno la vida del Hijo de Dios. Virgen Santa María, Madre del Amor Hermoso, protege a nuestras familias para que estén siempre muy unidas y bendice la educación de nuestros hijos. Esperanza nuestra, míranos con compasión, enséñanos a ir continuamente a Jesús y si caemos, ayúdanos a levantarnos, a volver a Él, mediante la confesión de nuestras culpas y pecados en el sacramento de la penitencia que trae sosiego al alma. Te suplicamos que nos concedas un amor muy grande a todos los santos sacramentos, que son como las huellas que tu Hijo nos dejó en la tierra. Así, Madre Santísima, con la paz de Dios en la conciencia, con nuestros corazones libres de mal y de odio, podremos llevar a toda la verdadera alegría y la verdadera paz. Que vive en tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que con Dios Padre y con el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Santa Hija de Dios Padre, Santa Madre de Dios Hijo, Santa Esposa del Espíritu Santo, ruega por nosotros que recorrimos a ti. Amén. María, Estrella de la Evangelización, ruega por nosotros. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor, gloria al Espíritu Santo Santificador. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo el Tepeyá La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo el Tepeyá Suplicante juntaba sus manos Suplicante juntaba sus manos Y eran mexicanos Y eran mexicanos Y eran mexicanos Y eran mexicanos Su porte y su paz Y eran mexicanos 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 Su porte y su paz Su llegada lleno de alegría Su llegada lleno de alegría De luz y armonía De luz y armonía De luz y armonía De luz y armonía Y de libertad De luz y armonía De luz y armonía De luz y armonía De luz y armonía Y de libertad Por el monte pasaba Juan Diego Por el monte pasaba Juan Diego y acercose luego, y acercose luego, y acercose luego al oír cantar. Y acercose luego, y acercose luego, y acercose luego al oír cantar. Juan Dieguito, la Virgen le dijo, Juan Dieguito, la Virgen le dijo, este cerro elijo, este cerro elijo para ser mi altar. Este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo para ser mi altar. En la tilma entre rosas pintadas. En la tilma entre rosas pintadas. Su imagen amada, su imagen amada, su imagen amada se digno a dejar. Desde entonces para el mexicano, desde entonces para el mexicano. Ser guadalupano, ser guadalupano, ser guadalupano, ser guadalupano es algo esencial. En sus penas se postra de enojos, en sus penas se postra de enojos. Y eleva sus ojos, y eleva sus ojos, y eleva sus ojos, y eleva sus ojos hacia el tepellar. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana. La guadalupana, la guadalupana, bajo el tepellar. La guadalupana, la guadalupana, bajo el tepellar.